Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar, no hay más, no El tiempo a veces mata Nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni las ganas de hablar A puertas heladas Nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni las ganas de hablar A puertas heladas Se hace grande hoy mi habitación Y vuelvo solo a caminar Tú me odias por reconocer Que lo nuestro se acabó No hay más, no Y yo que en ti pensaba Como dice Nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni las ganas de hablar A puertas heladas Nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará ni las ganas de hablar A puertas heladas Nada quedará ni un fiel saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puerta cerrada Nada quedará, ni un fin saludo Nada quedará, ni las ganas de hablar A puerta cerrada Gracias por ver el video